Y solo tú, y solo yo, enamorados en la playa bajo el sol No hay nadie más alrededor, y en la arena yo dibujo un corazón El viento enreda tus cabellos, como queriéndote acariciar Y solo tú, y solo yo, el cielo azul y en tus ojos el amor Mirando el mar, embrujador, nos abrazamos con la fuerza de un ciclón Nada, 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 es igual si tú no estás Ya quedo con mi soledad en un rincón, wow, wow Nada, 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 es igual si no estás tú, wow, 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 wow Y solo tú, y solo yo, sabemos todos los secretos del amor Y solo tú, y solo yo, en nuestro mundo te alegre y soñador Entre mis brazos no te beso, siento en tus labios fuego abrazador Y nada, 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 es igual si tú no estás Me quedo con mi soledad en un rincón, wow, wow Nada, 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 es igual si no estás tú, wow, 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 wow Y solo tú, y solo yo, sabemos todos los secretos del amor Y solo tú, y solo yo, en nuestro mundo te alegre y soñador Entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrazador Y nada, 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 es igual si no estás tú, wow, 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 wow Nada, 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 nada Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te dirás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras, por igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Te empezaste a amar y yo te di mi vida Si te vas, si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad, me quedaré sin nada Si te vas, abrázame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras, por igual que ayer Abrázame Si tú te vas, me quedará silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras Si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo Y mi mejor edad, te seguiré queriendo Cada día más, esperaré a que vuelvas Si tú te vas, te vas, se irá contigo el tiempo Quiero que sepas que nunca pude Solo un momento olvidarme de ti Que aunque sabía que era imposible Quien me prohibía pensar así Y ahora que has vuelto, ahora me encuentro Que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo Lo que en palabras no me dirás Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hablen nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte y que entienda Lo que sin hablar me quieres que sepa Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tu dueño celoso te guarde Piensas en mí, piensas en mí, mientras él es tu amante Quiero que sepas que nunca pude Solo un momento olvidarme de ti Que aunque sabía que aunque sabía que era imposible Prohibido, 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 prohibido Prohibido que hablen nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte y que entienda Lo que sin hablar me quieres que sepa Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hablen nuestros corazones Aunque tu dueño celoso te guarde Piensas en mí, piensas en mí, mientras él es tu amante Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hablen nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte y que entienda Lo que sin hablar me quieres que sepa He visto tu cuerpo flaco Tomando el sol en la playa Rodeada de cuatro viejos Celosamente guardada Tus piernas se bronceaban Entre más de mil miradas Y no sé cómo lo supe Pero la mía te llegaba Media sonrisa Se dibujaba en tu cara Como una brisa Como una brisa Que hasta mi alma llegaba Media sonrisa Contenta disimulaba Si te escapaste Para encontrarme en el agua Me conforma tu media sonrisa No me importa saber de ti nada No pregunto quién era aquel hombre Que con tanto celote guardaba Me conforma tu media sonrisa No me importa saber de ti nada No me importa saber de ti nada No pregunto quién era aquel hombre Que con tanto celote guardaba Media sonrisa Se dibujaba en tu cara Media sonrisa Mientras tu cuerpo Sin esperarlo me daba Media sonrisa Media sonrisa Se dibujaba en tu cara Como una brisa Hasta mi alma llegaba Media sonrisa Se dibujaba en tu cara Como una brisa Hasta mi alma llegaba Media sonrisa Media sonrisa Se dibujaba en tu cara Como una brisa Media sonrisa Media sonrisa Se dibujaba en tu cara Como una brisa Como una brisa El mundo gira alrededor Todo parece como ayer Todo parece como ayer Y sin embargo algo cambió Nada es igual Ahora lo sé Ahora lo sé Mi cuerpo está lejos de ti Quise Quise Quererte y comprender Pensé 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 Que iba a ser feliz Aunque quizás Me equivoqué No fue así No fue así Adiós Adiós amor Adiós amor Aún te recuerdo Aún te recuerdo No sé No sé No sé si fue Realidad Pues con las gotas Creí hablar Y a las montañas Contestar Ahora lo sé Ahora lo sé Nada es igual Pues te perdí Una parte de mí Se quedó con tu adiós Y en aquella tristeza Que tu vista inundó Adiós amor En aquellas palabras Que no supe de ti Ahora me voy Adiós amor Adiós amor Una parte de mí Se murió sin crecer Como flor que se corta Cuando uno brotó Como dulce silencio Que algún viejo rompió Ahora lo sé No era llegar Que la noche en tren Una parte de mí Se quedó con tu adiós Y en aquella tristeza Que tu vista inundó Ya no te puedo olvidar Porque formas parte De todo lo bueno De cuanto he vivido Y es tan difícil pasar Ni un solo momento Sin que tu recuerdo Y en mí haga un miedo Ya no puedo soportar Que toda la gente Me vaya diciendo Que no soy el mismo Pero ¿Qué le voy a hacer? Si esto es un tormento Y ando medio loco Con mi sufrimiento Ya no te puedo olvidar Porque tú me diste Porque tú me diste Todo cuanto quise tener En mi vida Porque compartimos penas Y tristezas Con las alegrías Porque fuimos juntos A veces quimera Y a veces amor No, no, no te puedo olvidar Aunque te marchaste Y aunque me engañaste Con aquel amigo Aunque yo te odie Y le diga al mundo Que no te he querido Aunque lo quisieras Sé muy bien Que nunca te voy a olvidar Y es tan difícil pasar Ni un solo momento Sin que tu recuerdo Y en mí haga un miedo Yo no te puedo olvidar Porque tú me diste Todo cuanto quise tener En mi vida Porque compartimos penas Y tristezas Con las alegrías Porque fuimos juntos A veces quimera Y a veces amor No, no te puedo olvidar Aunque te marchaste Y aunque me engañaste Y aunque me engañaste Con aquel amigo Y aunque yo te odie Y le diga al mundo Que no te he querido Aunque lo quisieras Sé muy bien Que nunca te voy a olvidar Ya no te puedo olvidar Porque tú me diste Todo cuanto quise tener En mi vida Porque compartimos penas Y tristezas Con las alegrías Si nos niegan que tengamos nuestras horas de amor Entre tú y yo, amor, debemos de probarlo y olvidar el temor Entre tú y yo, yo te invito a vivir esta gran emoción de placer Solos tú y yo para el fin, ver la realidad darle fruto al nacer Aquella ilusión, un solo mundo para los dos Donde nadie nos pueda hallar, nuestra vida poder contar Y saciarnos de amor, solos tú y yo Un solo mundo para los dos Donde nadie se atreva a nadar Ignorados de los demás Y hasta vida a buscar, jugo y sabor de su flor Si nos niegan que tengamos nuestras horas de amor Entre tú y yo, amor, debemos de probarlo y olvidar el temor Entre tú y yo, yo te invito a vivir esta gran emoción de placer Solos tú y yo para el fin, ver la realidad darle fruto al nacer Aquella ilusión, un solo mundo para los dos Donde nadie nos pueda hallar, nuestra vida poder gozar Y saciarnos de amor, solos tú y yo Y un solo mundo para los dos Donde nadie se atreva a nadar Ignorados de los demás Y hasta vida a buscar, jugo y sabor de su flor Y un solo mundo para los dos Y un solo mundo para los dos Donde nadie nos pueda hallar, nuestra vida poder gozar Y un solo mundo para los dos Niña jugando a la vida, jugando al amor Tu cara chiquilla es más limpia que el viento, más clara que el sol Dejaste la caja de viejas muñecas en un rincón Y a escondidas te ves tras de la esquina con el primer amor Y a escondidas te ves tras de la esquina con el primer amor Linda chiquilla te sientes más libre que el sol y la brisa Has aprendido a andar derechita con gracia y deprisa Tu corazón ha echado las alas para volar Y en tu mirada tierna y sensual hay tantos deseos, tanta ilusión Tu corazón ha echado las alas para volar Desde el primer beso en la oscuridad, callado y secreto que él te dio Tu piel son rosada, tus ojos azules, tu cálida amor Son como un tesoro que todos descubren con admiración Y aquel buen muchacho que siempre te espera y busca tu amor Será quien pueda tener la dicha de poseer tu corazón Linda chiquilla te sientes más libre que el sol y la brisa Has aprendido a andar derechita con gracia y deprisa Tu corazón ha echado las alas para volar Y en tu mirada tierna y sensual hay tantos deseos, tanta ilusión Tu corazón ha echado las alas para volar Desde el primer beso en la oscuridad, callado y secreto que él te dio Linda chiquilla te sientes más libre que el sol y la brisa Has aprendido a andar derechita con gracia y deprisa Linda chiquilla te sientes más libre que el sol y la brisa Has aprendido a andar derechita con gracia y deprisa Esperas un algo mejor Que en esta vida te dé calor Pasiones en sueños y amor Con luz muy débil en el salón Claros de luna en nuestro rincón Y oír tu voz en mi voz Me besas tú Me besas tú Te beso yo Y con el alma me dices adiós Esperas un algo mejor Que en esta vida te dé calor Si vivo para ti Si vivo para ti ¿Qué más puedes pedirme? ¿Quieres más? Mucho más Mucho más Mil cosas imposibles Si vivo para ti ¿Qué más puedes pedirme? ¿Qué más puedes pedirme? ¿Quieres más? Mucho más Mucho más Mil cosas imposibles Mil cosas imposibles Si vivo para ti Si vivo para ti ¿Qué más puedes pedirme? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Mucho más Mil cosas imposibles Links ¿Quieres más? Hoy Lo mejor De la vida Mais De la vida Si te grito, si me enojo, es porque yo soy así Tienes una lucha fuerte, entre tu alma y tu suerte Con tus ansias de quererme, y con tu dulce amistad Me pides ayuda a mí, me pides ayuda a mí Pero terminas queriendo, hacer todo solo tú Hacer todo solo tú, aunque termines queriendo Haz lo que quieras amor, haz lo que quieras amor Vive tus propios errores, no consultes, no demores Piensa que yo soy así Haz lo que quieras amor, por mucho que tú me quieras Si yo trazara tu vida, al fin no serías tú Me pides ayuda a mí, me pides ayuda a mí Pero terminas queriendo, hacer todo solo tú Hacer todo solo tú, aunque termines queriendo Haz lo que quieras amor, haz lo que quieras amor Vive tus propios errores, no consultes, no demores Piensa que yo soy así Haz lo que quieras amor, haz lo que quieras amor Haz lo que quieras amor, dispón tu vida a tu antojo Si te grito, si me enojo, es porque yo soy así ¡Suscríbete al canal y va a chau Tú, mi buena estrella, luce en mis tinieblas Nunca estés lejos de mí, pues a ti me acostumbré A tu forma de ser, a tu cariño Tú que me has cuidado, siempre me has amado Desde que te conocí, quiero darte una canción Que te hable de mi amor, agradecido Dulce compañera, gracias por tu amor Por calmar las penas de mi corazón Dulce compañera, vivo para ti Para que te sientas siempre tan feliz Mi dulce compañera, pongo el mundo a tus pies Ríe, sueña, sigue amándome Dulce compañera, gracias por tu amor Porque con tu entrega me has hecho como soy Tú, mi fiel amiga, nunca resentida Por alguna discusión Por favor perdóname Si es que alguna vez Te hice daño A ti que me comprendes Siempre complaciente Quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Y contigo envejecer Que vivas junto a mí Por muchos años Dulce compañera, gracias por tu amor Por calmar las penas de mi corazón Por calmar las penas de mi corazón Dulce compañera, gracias por tu amor Por calmar las penas de mi corazón Dulce compañera, gracias por tu amor Porque con tu entrega me has hecho como soy Dulce compañera, gracias por tu amor 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 Al pasar, dibujando un arco viris al pasar Brilla un sol en tu mirada, que me inunda con su resplandor De cristal, delicada, suave, transparente De cristal, mi anhelada muñequita de cristal Que robas a la primavera, sus colores y el frescor Y enciendes mariposas dentro de mi corazón Por tu amor Voy a iluminar las noches y a encender tu cuerpo Con mis sentimientos Voy a despertar caricias y a mojar tus labios Con todos mis besos Voy a imaginar tus sueños y a inventar estrellas En el firmamento Ya no hay más Que mi fuego ardiendo con el tuyo Ya no hay más Que los dos en este mundo ya no hay más Brilla el sol en tu mirada, que me inunda con su resplandor Y enciende mariposas dentro de mi corazón Por tu amor Voy a iluminar las noches y a encender tu cuerpo con mis sentimientos Voy a despertar caricias y a mojar tus labios Con todos mis besos Voy a imaginar tus sueños y a inventar estrellas en el firmamento Por tu amor 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 Voy a iluminar las noches y a encender tu cuerpo con mis sentimientos Voy a despertar caricias y a mojar tus labios con todos mis besos Voy a despertar caricias y a mojar tus labios con todos mis labios Voy a imaginar tus sueños y a inventar estrellas en el firmamento Por tu amor Por tu amor Por tu amor Voy a iluminar las noches y a encender tu cuerpo con mis sentimientos Voy a despertar caricias y a mojar tus labios con todos mis labios A despertar caricias y a mojar tus labios con todos mis besos. Si alguna vez fuiste mía, si alguna vez yo te amé, si compartiste mi vida, perdóname. Siempre sufriendo en silencio, yo nunca lo comprendí, siempre te quedabas sola, amor sin mí. Culpable, me siento culpable, mejor que no hables, me siento peor. Culpable, un indeseable, jugué con mi vida, destrocé tu amor. Culpable, me siento culpable, siempre esperando mi vuelta, yo trabajando y feliz. Pero no me daba cuenta de tu sufrir, siempre riendo y llorando, sola en casa y sin mí. Amor, ¿por qué tardas tanto? Me haces sufrir. Culpable, me siento culpable, mejor que no hables, me siento peor. Culpable, un indeseable, jugué con mi vida, destrocé tu amor. Culpable, me siento culpable, mejor que no hables, me siento peor. ¡Pablo! 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 ¡Qué sabes tú del dolor! De las locuras constantes del amor Cuéntame tu error De esa vida que llevaste sin amor Y si decides venir a mí Piensa que soy distinto Algo que tengo dentro se me va hacia ti Piensa que te quiero Que te amo de verdad Y eso no cambiará Te amo, te amo No importa si has tenido Mil amores, mil amigos Te amo, te amo No importa que haya sido Juego de mil caprichos Mírame, atiéndeme Y seca esa lágrima Aquí no es el ayer Pídeme El querer Mi corazón sediento No te quiere perder Y ahora estás conmigo aquí Piensa que soy distinto Algo que tengo dentro se me va hacia ti Piensa que te quiero Que te amo Que te amo de verdad Y eso no cambiará Te amo, te amo No importa si has tenido Mil amores, mil amigos Te amo, te amo Te amo, te amo No importa si has tenido Mil amores, mil amigos Te amo, te amo No importa si has tenido No importa si has tenido No importa si has tenido Tengo mi casa llena de tus Tengo tus recuerdos, de tus fotografías, de tus regalos y de tus besos Y tengo el alma llena de tu aventura, de tu amor y tu olvido, de tus promesas y tus locuras Y ya no sé vivir si no estoy a tu lado, obsesionado por ti, enamorado, enamorado Ya sé que no eres buena, pero esos ojos, ya sé que andas jugando, pero ese cuerpo Ya sé que me haces daño, pero esa boca Ay, ya sé que no me quieres amor, pero yo sí te quiero Y con los cinco sentidos del alma, por este amor me muero Te llevo en mis ojos Te llevo en mis manos, te llevo en mi mente, te llevo en mi pecho Te llevo en mis rosas, te llevo en mi vida Ay, ya sé que no me quieres amor, pero yo sí te quiero Y con los cinco sentidos del alma, por este amor me muero Ay, ya sé que no me quieres amor, pero yo sí te quiero Déjalo correr, déjalo pasar Sabes que en tu vida día y noche irás llamándome Tal vez la gente te diga tú tienes razón Y eso te baste para vibrar Y para llenar ese corazón Que tanto amor Déjalo correr, déjalo pasar Solo tú y yo sabremos siempre lo que sucedió Por eso ahora que estamos solos frente al mundo Juntos y desnudos me oyes murmurar Déjalo correr, déjalo pasar Déjalo correr, déjalo pasar Solo tú y yo sabremos siempre lo que sucedió Por eso ahora que estamos solos frente al mundo Juntos y desnudos me oyes murmurar Déjalo correr, déjalo pasar Y solos frente al mundo Juntos y desnudos me oyes murmurar Déjalo correr, déjalo pasar Juntos y desnudos me oyes murmurar Juntos y desnudos me oyes murmurar Estoy contento y canto mis canciones con fervor Canto con alegría, canto porque quiero amor Canto a la primavera que da vida al corazón Que nos trae flores bellas, que nos trae una ilusión Canto al mar porque es azul Canto al sol que da calor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto al mar porque es azul Canto al sol que da calor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto al mar porque es azul Canto al sol que da calor Canto al sol que da calor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Canto a los niños que cantan canciones llenas de amor Tú me guías en la noche por caminos prohibidos Tú, qué calma soy mi sed, dame de beber y déjame vencer contigo Ni vergüenza ni miedo, tú me acercas a tu cuerpo Yo, respiro de tu aliento Ven a grabar en mi piel tu firma dando fe que lo hice por amor Después, yo seré tu amante Después, caro habré de pagar mi error Y hoy no volveré a pensar no más si hago yo bien o mal Ven, sé mi dueña otra vez Vuelve a poderarte de mi ser, aunque luego sufra Ahora siento, tú me guías en la noche por caminos prohibidos Ven a calmar hoy mi sed, dame de beber Después, tú irás, amor No pido más Con que te quedes siempre a mi lado me voy a conformar No pido más Porque la vida ya me ha enseñado que todo no será No pido más Y aunque te guardes algún secreto no voy a renunciar Es tan difícil encontrar cariño de verdad Que ya no quiero amor pedirte más No pido más Que me da miedo que me da miedo no llegue un día que quieras escapar No pido más Porque tú tienes tu propia vida igual que cada cual No pido más A mí me basta con que me digas que no soy uno más Y es tan difícil encontrar cariño de verdad Que yo no quiero amor pedirte más Y es tan difícil encontrar cariño de verdad Que yo no quiero amor pedirte más No pido más No pido más A mí me basta con que me digas que no soy uno más No pido más Hay muchas veces que lo que quieres no te lo pueden dar No pido más Que por pedirte lo que no tienes te puedes enfadar Es tan difícil encontrar cariño de verdad Que ya no quiero amor pedirte más Es tan difícil encontrar cariño de verdad Que ya no quiero amor pedirte más Y es tan difícil encontrar cariño de verdad Que ya no quiero amor pedirte más Y es tan difícil encontrar cariño de verdad Ya son cuatro años acuestas Con tu recuerdo pesando Ya son cuatro años perdidos Que largo camino andando Cuatro años que pasaron Como si fueran suspiros Al mismo tiempo que largos Que largos cariño mío Llevo cuatro años mirando La misma fotografía Con tu belleza insultante Que no se olvida en la vida Cuatro años que no bastan Para olvidar lo querido Que largo camino andando Ya son cuatro años perdidos Ay amor Como me duele la culpa que tengo De haberte perdido Por no haber sabido Hacerte feliz Ay amor Quiero asomarme a tus ojos Coger tu cintura Coger tu cintura Beber de tus labios Decirte Te quiero 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 En velero en el puerto, sin navegar por tus mares, a solas con tu recuerdo. Llevo cuatro años mirando la misma fotografía, con tu belleza insultante, que no se olvida en la vida. Ay, amor, como me duele la culpa que tengo de haberte perdido, por no haber sabido hacerte feliz. Ay, amor, quiero asomarme a tus ojos, coger tu cintura, beber de tus labios, decirte te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ay, amor, quiero asomarme a tus ojos, coger tu cintura, beber de tus labios, decirte te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. No, no quiero ni recordar, lo que me hiciste humillar, rogándote amor y tú, fríamente decías, no. No, como siempre dijiste, no, tratabas de conseguir, en la cama mi orgullo herir, diciendo que no a mi amor. Y sin dar más explicación, media vuelta de tu rincón, y ahora no, soy yo que te digo, no, no, no quiero saber de ti, ahora ya soy feliz. Vístete y no vuelvas más. Vístete y no vuelvas más, tuyo no es mi cuerpo ya, no me importa lo que hagas, ni con quién tú dormirás. Yo encontré el amor sin ti, por eso pedí No, tú siempre decías no, te pedí amor y tú Te hacías rogar porque te creías que yo sin ti No podía vivir tú, me amaste como a uno más Y ahora ya ves que amor, así no tendré ya más Necesito amor de verdad, de mi muestra ya no quiero más Y ahora no, soy yo que te digo no, no quiero saber de ti Ahora ya soy feliz Vístete y no vuelvas más, tuyo no es mi cuerpo ya No me importa lo que hagas, ni con quien tú dormirás Yo encontré el amor sin ti, por eso pedí No, no quiero ni recordar lo que me hiciste humillar Vístete y no, tú siempre decías no No quiero ni recordar lo que me hiciste humillar Vístete y no, tú siempre decías no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si hay un lugar para el amor Y la verdad Hoy cuando no sé si tú estarás Me faltas más Si te necesito mucho más Y entre las dudas quiero ver Quiero creer Quiero saber que tú estarás Quiero saber que tú estarás En el final de mi camino Porque he cansado de esta soledad Te necesito Te necesito Y otro camino no puedo encontrar Quiero saber que tú estarás Quiero saber que tú me esperas Es mi esperanza y mi necesidad Oye mi grito Te necesito Quiero saber que te voy a encontrar Hoy te necesito más que ayer Y entre las dudas quiero ver Quiero creer Quiero saber que tú estarás 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 Tus ojos permanecen húmedos Tus ojos permanecen húmedos Tu cara pálida Corría tu piel Oculta es algo muy importante Es algo que tú piensas Yo no sé Necesito alguna explicación Tengo algún derecho de saber Es algo que creamos entre tú y yo Y ahora hemos de luchar por él Sin temor Sancha tu vestido Y en mi mano camina segura Y sin casa se dan cuenta Y quieren saber Sin miedo Cuéntales Que te encuentras orgullosa Amor mío Y yo también Sé muy bien Que en ti hay otra vida Debes descansar Cariño Cuídate Muy bien Muy bien No pienses que es una vergüenza Lo que pasó entre nosotros dos Te vio pasar Te vio pasar Dos personas que se quieren De esta forma no lo pueden evitar Callaremos Callaremos esas bocas que hablan mal Que no cesan de discriminar Besaremos comprender entre tú y yo Que el amor no es una firma más Sin temor Sin temor Sancha tu vestido De mi mano Carina segura Y sin casa se dan cuenta Y quieren saber Sin miedo Cuéntales Que te encuentras orgullosa Amor mío Y yo también Sé muy bien Sé que en ti hay otra vida Debes descansar Cariño Cuídate Muy bien Sin temor Sin temor Sin temor Sancha tu vestido De mi mano Carina segura Sé muy bien Que en ti hay otra vida Debes descansar Cariño Cuídate Muy bien Muy bien Celos de muerte Cuando apagan las luces Tiemblo al verte Con la sonrisa flor de piel Y la luz se posa en ti Mi sufrir empieza así Odio a esos Que pagamos por verte Arde mi sangre Al ver tu piel desnuda En tus ojos puedo ver El ardor y la pasión Es tu labor Tu obligación Más junto a mí Solos después No encuentro nunca El fuego que Que yo he visto en ti Solo en ti Tú eres real Puedo vivir mi gran amor Solo al pensar Eres mi droga Me rindo Me rindo ante tu cuerpo Quiero Dejarte Dejarte Que al fuego Que al fuego que Yo he visto en ti Solo en ti Solo en ti Solo en ti Solo en ti Tú eres real Yo he visto en ti Yo he visto en ti cierta friadad, el cariño se quedó en tu sueño comprendí que tu amor por mi agotó toda la pasión todo terminó, tu cumpliste ya pero yo no puedo soportarlo un gran amor como el mío no muere arde con fuerza en mi corazón lo que empezó como el juego al más viejo fue más capaz que un pacto de amor sé sufrir y no sé llorar mi dolor no puedo mostrar si me faltas tú, si te vas de aquí sufriré como nadie ha sufrido un gran amor como el mío no muere arde con fuerza en mi corazón lo que empezó como el juego al más viejo fue más capaz que un pacto de amor mi 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 amor 우ca mi amor dará al poder de los malvados, algo azul y rojo siempre llevará Capitán América. Capitán América, Capitán América, Capitán América, Capitán América. Capitán América, Capitán América, demostrando siempre todos sus poderes va Capitán América, vigilando el mundo entero os ayudará Capitán América. Una lucha interminable dará al poder de los malvados, algo azul y rojo siempre llevará Capitán América. Capitán América, Capitán América, Capitán América. Capitán América, Capitán América. Capitán América. Capitán América, Capitán América. Capitán América, Capitán América. Capitán América, Capitán América. Llenas este El amanecer siempre se rompe el hechizo Y me invade otra vez la soledad Pues mi sueño se deshizo Esther, mi sueño de mujer Mi sueño para amar Un sueño roto al despertar Tú eres Esther Mi sueño de mujer Mi sueño para amar Un sueño roto al despertar Tú llenas Esther Esas noches silenciosas Cuando a solas estás En mi poder Y te cuento a ti mis cosas Al amanecer Siempre se rompe el hechizo Siempre se rompe el hechizo Y me invade otra vez la soledad Pues mi sueño se deshizo Pues mi sueño se deshizo Esther, mi sueño de mujer Mi sueño de mujer Un sueño de mujer Un sueño roto al despertar Tú eres Esther Mi sueño de mujer Mi sueño para amar Un sueño roto al despertar Esther, mi sueño de mujer, mi sueño para amar Entre los animalitos hay un perro personaje Cada historia hace algún viaje, quiere el mundo conquistar Huckleberry a un viajero, es un perro muy valiente Hace viajes sorprendentes, por la tierra y por el mar Huckleberry Haunt es un gran viajero, de mil ilusiones siempre se primero Huckleberry Haunt es un despistado, con una maleta viaja a todos lados Huckleberry Haunt, Huckleberry Haunt Una tarde de verano ha salido muy temprano Y metiéndose en un barco, naufragó en medio del mar Le cogieron dos piratas, con espadas de hoja lata Y después de algunos días, se ha podido escapar Huckleberry Haunt es un gran viajero, de mil ilusiones siempre se primero Huckleberry Haunt es un despistado, con una maleta viaja a todos lados Huckleberry Haunt, Huckleberry Haunt Una tarde en primavera, con un coche de primera Y saliendo muy deprisa, a Marruecos va a llegar Huckleberry Haunt es un gran viajero, de mil ilusiones siempre se primero Huckleberry Haunt es un despistado, con una maleta viaja a todos lados Huckleberry Haunt Huckleberry Haunt At your very heart La hormiga atómica es valiente Luchadora, sorprendente Es defensora del bien Tiene más fuerza que un hombre Y aunque a todos os asombre Puede luchar contra el bien Sus antenas admirables Son ayudas formidables Con su casco protector Utiliza soluciones Ella caza los ladrones Y los lleva a la prisión La hormiga valiente Atómica y autar Siempre está pendiente Y ella es muy tenal Combate a los malos Es para admirar Les da algunos palos Y no quieren más Siempre está con la justicia A los cacos Los fastidia Es enemiga del mal La poli pide su ayuda Pues con ella está segura Que su fuerza triunfará La hormiga atómica es muy fuerte Y además es complaciente Si deben estar en la acción Nunca jamás se ha negado Y por todos Ha luchado Sin ponerles condición La hormiga valiente La hormiga valiente Atómica y autar Siempre está pendiente Ella es muy tenal Combate a los malos Es para admirar Les da algunos palos Y no quieren más Y no quieren más La hormiga valiente Atómica y autar Siempre está pendiente Y ella es muy tenal Combate a los malos Es para admirar La hormiga valiente 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 La hormiga valiente